¡Ay, qué emocionada estoy en el trailer de Spider-Man! ¿Ustedes lo han visto, chicos? Yo estoy muy emocionada porque pronto, pronto va a salir esa película. Y a mí me gusta mucho Spider-Man, me gustan mucho los superhéroes. Imagínense, imagínense si yo me convierta en Spider-Mora. ¡Qué genial va a ser! Voy a poder saltar así con mi telaraña y voy a poder derrotar a todos los malos de todos lados. ¡Ah, va a ser increíble! Pero eso es imposible, ese tipo de cosas no pasan. Pero, ¿ustedes han visto el clip ese? O sea, el clip no, el trailer. ¿Lo han visto? Si lo han visto, díganle en los comentarios porque está muy bueno, muy bueno. Por cierto, no se olviden de dejar su like y suscribirse a este canal. Así que les doy una meta de like yo. Dos mil likes para más videos como estos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Por favor, por favor, suscríbanse y dejen like. Por favor. Y recuerden que toda mi red está en la descripción. Bueno, ya les dije, háganlo por Spider-Man. Claro que sí. Pero bueno, yo estoy pensando ahorita cómo hacer una manera de convertirme en Spider-Man. Porque tengo muchas ganas de ser un superhéroe. Pero siendo mora no lo soy. Porque cuando tengo poderes es cuando me fusiono con Spartan. Pero no quiero fusionarme con Spartan ahorita. Quiero ver si la bruja puede convertirme en Spider-Man. Voy a ir a hablarle a Spartan y le voy a preguntar si la bruja me puede convertir en Spider-Man. Porque quiero ser un superhéroe y quiero ser Spider-Man. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo convertirme en eso? A ver, a ver. ¿Por qué? Si tú puedes, yo por qué no. ¡Spartan! Estoy afuera. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy aquí. ¡Espartan! ¿Aquí? ¡Ay! ¡Vente, tonto! ¡Vente, vente, vente! ¡Voy! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Por qué te tiras de arriba, tonto? ¿No ves que no podemos hacer esas cosas? Luego, luego nos las quemamos. ¡No! Me bajé con cuidado por aquí, mira. ¡Ay! Eres un tonto. Ven, vamos a tu casa. Es que estoy aprendiendo, estoy preparándome para hacer Spider-Man. Ok, ¿y tú para qué vas a ser Spider-Man? ¿De qué estás hablando tú? Porque soy Spider-Man. No, eres Spider-Man. ¿De qué? ¿Por qué me estás copiando? Yo soy Iron Man. ¿Por qué me estás copiando lo que yo venía a decirte? No me copies lo que yo venía a decirte. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que venía a decirte que quería ir a donde la bruja a que me convierta en Spider-Man. Espera, espera, espera. Y el trailer y quiero que me convierta. Espera, 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 espera. Vamos, ¿no? Vamos. Mira para allá. ¿Pero para qué quieres que mire para allá? ¿Qué estoy viendo para allá? Ven, 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 ven. ¿Qué? ¿Qué quieres que mire para allá? Quiero ser Spider-Man. Mira para allá. ¿Qué hay allá? Es cuatro mil likes. Pero ya hice eso, Spider-Man. Así es cierto. Pero Mora, escúchame. ¿Qué? Tengo una manera de hacerte Spider-Mora. ¿Pero tú qué vas a tener una manera, tonto? Si la bruja es la que nos convierte o si el científico. Tú no sabes hacer esas cosas. No, no. Es que he descubierto la fórmula. ¿Sabes por qué? Es que les robé el plan a la bruja Tema, Tarek. ¿Y cómo descubriste eso? ¿Desde cuándo usas eso? ¿Cómo sabes? Estaba en su sótano los ingredientes. ¿Cómo va a ser? Entonces tienen los ingredientes para que yo me pueda convertir en Spider-Mora. ¡Exacto! ¡Vamos, vamos por el secreto! ¡Vamos, vamos por el secreto! ¡Vamos, vamos por los materiales! ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está en un lugar súper secreto donde nadie lo va a ver. Pero estás segurísimo, súper segurísimo que me voy a convertir en Spider-Mora y no me voy a convertir en un hombro. Más seguro confío más en mi cabeza que en mí mismo. Ok, yo no confío en eso que acabas de decir. ¿Ustedes confían, chicos? Yo no confío. ¿Qué pacho? Tengo los materiales. Vamos a un lugar amplio. Ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer con eso? Tengo que formar el ritual. Ajá. Decirle unas palabras y te vas a convertir en Spider-Mora. ¿Un ritual? Por acá creo que no era. Vamos por acá. Ok, me está dando miedo de dónde has sacado todo eso. La verdad, nunca te había visto haciendo esos conjuros. Del sótano de la bruja. Ok. ¿Qué hacías tú en el sótano de la bruja? A ver, explícame. Te pudo haber atrapado y convertido en sapo. Sapo... Sapo Sparton. Espar... Sapo. Hey, no es mala idea, ¿eh? No, porque vas a ser un sapo. ¿Te imaginas si luego viene tu princesa y te convierte en príncipe? Ay, no. Qué bonita película de Disney. Ay, eres un tonto. Si son las películas de Disney, son muy bonitas. Pero recuerda... Ay, ¿dónde estás? Acá. Un gran poder conlleva una... Una gran responsabilidad. Y yo soy responsable y tengo ganas de tener poder. Por eso que no. Ay, no, pensándolo bien, mejor no. Y espadita de pollo. Qué mejor no. Espérate, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿A qué lo vas a hacer? Va. A ver. Listo. Tú te vas a poner aquí. Ahorita te lo voy a armar. Con permiso, con permiso, con permiso. Ay, a ver, a ver, ármalo, 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 ármalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cosas estás haciendo? A ver. Espérate. Cosas divinas. A ver. ¿Qué vas a hacer? Ah. Ok. Necesito elevarme así. Ta, 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 ta. Ok. ¿Qué es eso? Ok, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro. Ok, no estoy entendiendo nada de lo que estás haciendo. Oh. Y ahora eso, ¿qué eso va a simbolizar? Ay, no, esos son los colores de Spider-Man. Exacto, exacto, exacto. Espera, tenemos que subir aquí de nuevo. Y acá uno. Oye, está bien raro tu conjuro ese, ¿ah? No, mío, es de la bruja. Uy, igual está bien raro. Vamos a poner un poquito este. Ajá. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más estás poniendo? Espérate, espérate. Ah, vas a robar todo esto de esto, a ver. Claro, claro. Es que tiene que afectar toda esa zona, si no, ¿cómo? Oh. A ver, te sigo. Mira, mira, mira. A ver, ponlo ahí, eso. ¿Listo? Ahora, espérate, espérate, espérate. Sí, no, es así, exacto, ahí. Ahí lo pones, ese, ¿qué más vas a poner? A ver. ¿Qué más? No, 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 no. Ah, eso. No puedo. Espérate, espérate. Ah, es ahí. Ahí. Uy, mucha protección, ¿no? Eso es para que Spider-Man proteja al mundo. Este es el sentido arácnido, pues. Pero si esto no es el araña. Esto es el sentido arácnido. Ah, eso sí es el araña. También lo vas a poner para el conjuro. Claro. A ver, ponlo. Mira, acá. Ahí. No sabes ni ponerlo. Oye, si estás seguro que sabes hacer estas cosas porque veo que como que no sabes un poquito, ¿ah? Sí, sí, sí. Como que me da miedo. Me voy a terminar convirtiendo ahí en una cucaracha. ¿Cómo que cucaracha? Ay, se fue, se fue, se fue el sol. Todo esto, todo esto es porque algo malo va a pasar. Estoy segura que algo va a pasar contigo. Oye, ya, ¿no? Ya, ya, ya hiciste ya. Espérate, espérate. Estoy conectándolo con la tierra porque Spider-Man es especial. Ajá. Ya, yo creo que ahí, ¿no? Ya, lista, ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, ¿de dónde sacaste esta cosa de aquí? Yo siento que no, me da miedo, ¿ah? Yo no quiero estar ahí. ¿Cuál es el... Tranqui, tranqui. Tú tranquila, yo nervioso. Ay, ok. ¿Y dónde debo ponerme? Entra, entra. Ahí en el rojo, en el punto rojo. Va, ahí queda ese momento. Ok, pero no me pongas esto aquí. Tonto. Si no, luego, ¿cómo salgo? No me encierres, por favor. Bueno, solamente era por seguridad. No te preocupes. Yo estoy preparada. Vale, listo. Ah, bien. Era el momento de que diga las palabras mágicas. Estoy preparada, estoy preparada para... Chuchu, chuchu, chuchu. Alabín, alabón, alabón, bum, bum, bum. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Convierte este cuerpo humano en Spider-Mora. Espartor, espartor. Estoy sintiéndolo. Estoy sintiéndolo. Espartor, espartor, espartor. Ay, sí, lo sentí. Lo sintieron ustedes también, chicos. Lo sentí. Espartor, dime por favor, que no soy una cucaracha. No, no, verdad. No soy una cucaracha. Ay, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, mira, mira. ¡Sí! Esto fue increíble. Bueno. Tengo que quitar mi tela de daño. Me voy a caer lentamente así. Bueno, es que aún te falta aprender a manipular el poder. Mira, atrapado. Atrapado. Y puedo saltar, entonces, eso quiere decir que puedo ir por el mundo saltando así y poniendo esto por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué es eso? Espartor. ¿Quién? El duende verde. Ay, no, se dio cuenta que soy en Spider-Man. Se dio cuenta que soy en Spider-Man. Tranquilo, tranquilo. Pégale, pégale tú también que me mata. Ay, soy en Spider-Man, pero soy aprendiz. Soy aprendiz, soy aprendiz. No soy tan buena. Pégale, pégale. Me va a matar, Mora. Yo le estoy pegando, yo le estoy pegando. Tiene mucha fuerza. Primera misión, Mora. Después, Mora. Ay, ay. Dale, Mora. Con mi pie de pollo, con mi pie de pollo. Le estoy pegando, le estoy pegando. Pégale todo, pégale todo. Se me va la vida, se me va la vida. Todavía recién estoy aprendiendo. ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? Pero te faltan cinco sin estos más. Me voy a ir por los techos y voy a ir escalando. ¡Adiós, Impartor! Ahora soy en Spider-Humora. ¡Adiós! Bueno, hay que aprender un poco a poner este tipo de cosas. Ya bajo. Ya voy. ¡Adiós, chicos! Dejen un like y suscríbanse. Ay, no puedo. Dejen un like y suscríbanse. ¡Ay, soy más alta! ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Sí! Ay, bueno. Dejen un like y suscríbanse. ¡Salta, salta, salta! ¿Puedo saltar? ¡No puedo saltar! ¡Ya ya no puedo! A ver. Pero a ver. ¡No me ve esto! ¡No me ve esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salta, salta! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¿Qué está? ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ay! Me siento un like en la cabeza. Bueno, creo que estoy saltando tan rápido y tan fuerte, chicos, que no lo puedo hacer. No me deja. ¡No me deja! ¡No me deja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No te deja? ¡No! Me regresan los poderes arácnidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con estos poderes arácnidos? ¡No salto mucho y vuelvo! ¡Deja de saltar! ¡Ah! ¡Empartor! ¡Contale! ¡Empartor! ¡Ya voy! ¡Tranquilo! Ok. ¡Mora! ¡No!